No pocos nostálgicos, aquellos que ven el pasado con ojos benevolentes, suponen que la Argentina ya vivió sus épocas de gloria, que todas las quimeras ya se realizaron, que los de ayer fueron años de esplendor y de gracia, que nuestros antepasados son próceres porque hicieron la patria, y que sólo ellos fueron sus autores, que allá está la gloria de un país opulento, el de la Argentina de los años 30. Pero la década del 30, aunque forjó la historia de hoy, también signó el ocaso de muchas bonanzas y contabilizó heridas profundas, cicatrices que aún hoy dividen a los hijos de esta tierra. 1930, una década infame en la cual nacieron nuestros actuales dirigentes, que fue una sucesión de episodios tajantes, decisivos. El golpe de Estado que destituyó a Yrigoyen, la instauración del fraude como sistema, los negociados con las carnes, las concesiones eléctricas y de transportes, la transformación de Buenos Aires en la cabeza de Goliath. 1930, tiempo de contrastes exacerbados, donde unos gastaban en Europa las ganancias de sus cosechas, y otros, apenas, lograban pasear en los rechinantes tranvías de la corporación. Por eso, para volver a recorrer un camino casi olvidado, ríspido, zigzagueante. La ciudad de Goliath El sábado 12 de julio de 1930, a las 6 de la mañana, un tranvía cayó al riachuelo. Todo ocurrió cuando el puente Bosch se abrió para dejar paso a la chata petrolera Itaca 2, y el motorman, Juan Vesquio, no vio por la niebla las señales de peligro. 80 muertos fue el saldo de esta tragedia única, cuyas víctimas, todos obreros, jamás fueron indemnizados por la entonces compañía de tranvías eléctricos del sur. Eran los últimos días del gobierno de Yrigoyen. Un hombre que detestaba la promoción personal, los discursos grandilocuentes, que defendió a ultranza la soberanía popular, la democracia. Una postura nacional ante los intereses multinacionales que hacían de la Argentina su terreno de acción. Pero su popularidad decaía lo mismo que su salud. El Peludo, el hombre que organizó en todo el país la Unión Cívica Radical, el hombre que jamás pronunció un discurso, pero que arrastró multitudes con su silencio, y va a ser protagonista de la ruptura del régimen constitucional que tanto defendiera. El viernes, 5 de septiembre, a las 5 y media de la tarde, Yrigoyen delegaba el mando en el vicepresidente Enrique Martínez. El caudillo estaba enfermo, pero la conspiración militar era irreversible. Pocos, muy pocos salieron a defenderlo el 6 de septiembre de 1930. El hombre que arrastró multitudes apenas se encontró un puñado de fieles correligionarios en el camino a su ostracismo político. La instauración de Uriburu en la presidencia de la nación marcó no solamente un gravísimo derrumbe de la continuidad jurídica del país, sino la pérdida de la soberanía popular. El gobierno de facto tendría el privilegio de instaurar una economía monetarista que dejó un tendal de desocupados y multitud de familias desalojadas sin recursos ni medios de subsistencia. En los alrededores del puerto, el paisaje urbano comenzó a poblarse de viviendas de lata y carbón, las primeras villas miseria de la Argentina. El plan, la historia lo confirmaría, no sólo era derrocar a un gobierno constitucional, era implantar sangre y fuego, una política cuyos intereses apuntaban hacia la dependencia de Argentina, a los designios de las economías de Gran Bretaña y sus aliados. Y mientras la violencia instauraba al régimen militar de Uriburu en el poder, una radiografía de la década señala algunos elementos clave. La moneda estaba sana, tal el propósito uriburista, pero los hombres estaban enfermos. La prostitución organizada se extiende clandestinamente y Buenos Aires se puebla de buscavidas, aventureros y vendedores ambulantes. El régimen intentaba reformar la constitución para legitimar su poder, armar su propio partido, provocar su base de sustentación. Es importante hacer notar que muchas figuras de sectores intelectuales, artísticos y deportivos apoyaban a Uriburu. Para ellos se había logrado el orden, la tranquilidad pública, la libertad de inversiones, la moneda sana y otras innovaciones que comenzaban así a enraizarse en el país. A poco de asumir, Uriburu calificó a la política como una mala palabra. Lo hizo en la escuela de guerra. En nuestro país, dijo, nos embriagamos hablando de la democracia, que debe ser el gobierno de los más, ejercido por los mejores. Con un 60% de analfabetos, resulta evidente que son ellos los que gobiernan, porque en las elecciones legales son ellos la mayoría. Leopoldo Lugones no titubeó en calificar a la democracia como una calamidad y hasta Carlos Gardel cantó un tango en honor de Uriburu. Uriburu tuvo un corto periodo de gobierno. Fue sucedido en elecciones en las que estuvo cronscrito el radicalismo por Agustín P. Justo. Pero para muchos, el régimen había continuado. Un régimen cuyo caudillo pronunciaba discursos como éste. Legionarios, saludo en vosotros a la fuerza cívica que condensa y expresa con fervor el espíritu genuino de la revolución de septiembre. Sois hijos de ellos. La habéis aclamado el día memorable en que la república era salvada del vivitonio y de la bancarrota. La comprendéis en su significado trascendental y renovador y la defenderéis con vuestra vida como se defiende a la patria amenazada. Legionarios, como jefe de la revolución, soy vuestro jefe. Pero el pueblo tenía ya otras pasiones, como el fútbol que iniciaba su era profesional. A las 2 de la tarde del miércoles 30 de julio de 1930, 11 argentinos y otros tantos uruguayos jugarían la final del primer campeonato mundial de fútbol. Fue en Montevideo, en el Parque de los Aliados, en el flamante Estadio Centenario. 70.000 espectadores, entre ellos 10.000 argentinos que viajaron especialmente, presenciaron el histórico Cotejo. Los charrúas vencieron a los argentinos por 4 a 2, conquistando la primer copa mundial. Lucían los colores argentinos Botazo, de la Torre, Paster Nóster, Monti, Juan Evaristo, Arico Suárez, Estabile, Peuchele, Baralo, Ferreira y Mario Evaristo. La Cámara de Diputados del País Hermano premiaría a los flamantes campeones con 25.000 pesos oro para distribuir, según rezaba la disposición, entre los héroes del Centenario. Desde entonces, Argentina y Uruguay han entablado el único pleito, la única puja casi irreconciliable de su historia en común, la de sus selecciones futbolísticas. 1930, una década en la cual ambos países sufrirían idénticas crisis de crecimiento y vaivenes igualmente dolorosos. Apenas atemperado por triunfos deportivos y el ir y venir de los vapores de la carrera con su carga de turistas e ilusiones. en ese país que crecía al impulso de explotaciones rurales y fábricas urbanas, los trabajadores tenían muy particulares formas de organización. Eran los primeros pasos de un sindicalismo tímido, fragmentado, reprimido. Existían tres centrales sindicales que intentaban captar a la masa obrera. La Federación Obrera Regional de origen comunista, la Unión Sindical Argentina de tendencia anarquista y la Confederación Obrera Argentina donde militaban los socialistas. La necesidad de unificarse era reclamada por varios gremios desde 1927, pero las discusiones, las idas y venidas eran una constante y el tiempo pasaba sin que se unificara a la clase trabajadora. Tendría que ocurrir un hecho extremo que obligara a deponer intereses sectoriales. Ese episodio desencadenante fue la toma del poder por parte de Uriburu. Así, el 27 de septiembre de 1930, se constituía la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Andrés Cabona, quien fuera el primer tesorero de la flamante institución, recuerda hoy los primeros, difíciles momentos y las primeras normas de su estatuto. El primer artículo de las bases de unidad decía con el fin de mantener permanentemente su unidad orgánica entre la USA y la COA no, orgánica y la armonía entre sus miembros, la central obrera que resulte del acuerdo entre la USA y la COA será independiente de todos los partidos políticos y las organizaciones ideológicas. En tal virtud no se inmiscuirá en la forma de encarar los problemas que en sus respectivas esferas agitan a estos y en reciprocidad reclamará para la organización sindical la observancia de una conducta igualmente respetuosa. particularmente los trabajadores afiliados gozarán de la más completa libertad compatible con sus deberes y derechos sindicales para desarrollar las actividades que mejor satisfagan sus aspiraciones de renovación social. Ese era el nexo que mantenía la unidad de los trabajadores. En esa reunión se dio el nombre de Confederación General del Trabajo a propuesta del miembro de la Unión Sindical Argentina José Milani y a propuesta del miembro de la Unión Ferroviaria y de la COA Bernardo Becerra se le agregaron las palabras de la República Argentina. Son los los padrinos de la CGT. En esa reunión se eligió la mesa directiva integrada por el secretario general Luis Ceruti el tesorero el que habla pro secretario Alejandro Silvetti de la USA como yo y pro tesorero José Negri de la COA también y ferroviario. Ahí nació la CGT. la CGT. la CGT. La CGT. la CGT. La CGT.